¿Sabés qué, Fabio Vallejo? ¿Me mandaste un audio el otro día? O sea, un minuto veinte. ¿Tenemos el audio? No, me mandó... Fabio Vallejo es un tipo de audios cortos, cuatro horas, te manda un audio de seis horas, ¿viste? Tele, Martín Fierro. Sí, ¿viste? Te dice, hola, Flavio, ¿cómo estás? Qué agradable siempre contactarte. Me gustaría contarte que... Qué buenos modales. En realidad lo que necesito es pedirte una lapicera. No entiende la caballerosidad, ¿te das cuenta? Lo amo. Es lo mejor que me pasó en el 2019, Fabio Vallejo. Mandó un audio el otro día. En realidad no sé si fue a mí o a la gente de producción. Díganme cuando tenemos el audio de Fabio Vallejo. Escuchen el audio que nos mandó Fabio Vallejo. A ver, dale play, mirá. Fer, y lo otro que se me había ocurrido, a ver qué te parece. Y no hace falta tanto tiempo, pero viste, para dedicarle, qué sé yo, un minuto, un minuto y medio, si da, y Flavio lo aprueba. Viste que Stallone, Silvester Stallone, declaró que la vida de él corrió peligro en Rocky IV, porque Iván Drago, el gigante ese que hacía de ruso... Estábamos en la reunión de producción y Fer dice, pará, pará, me llegó un audio de Fabio Vallejo. Dale, dale. Y nosotros lo que hacemos lo ponemos en altavoz para que, listo, y después vamos anotando. Y de repente, pónganlo de vuelta, a ver. Fer, y lo otro que se me había ocurrido, a ver qué te parece. Y no hace falta tanto tiempo, pero viste, para dedicarle, qué sé yo, un minuto, un minuto y medio. Mira, o sea... No, es avicultor, Vallejo. ¿Dónde estás? Mirá, acá está. ¿Qué? Voy a sacar la careta. Ya sé de qué cuadro es, y es avicultor este. Ya sé de qué cuadro es. A ver, a ver. Pollito, gallina, no sé qué sos vos, Vallejo. ¿Por qué? Es muy raro. ¿Dónde vivís? El pollito, 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 el pollito que hizo. ¿Por qué? ¿Pero dónde estás? ¿Te cuento una pajarera? Estaba haciendo una granja de rehabilitación. No puede haber tantos pajaritos. Es uno. No hay más pajaritos en Buenos Aires. Te cuento la historia. Es paloma y no hacen ruido. Paloma o no. Si no, no puede ser. Toma merca para empezar a charlar. Te cuento la historia del pajarito. Es una amiga de mi señora, de Andrea, que Adriana tiene más la mamá. Y tienen el pájaro, no le pueden dar huela en todo el día. Vino el pájaro a casa, se la pasa acá. No, no, para yo con lo cojente. No, no, para yo con lo cojente. No, no, para yo con lo cojente. Cuidame el pajarito, le dije a un avallezco. Yo con lo cojente. Cuidame el pajarito. Sí, me podés cuidar el perro, el fin, me voy a la astonina. Ahora que te dejen un canario. Me pones al piste y ya está. No es tanta ciencia el pájaro. No es que lo tenés que mimar. ¡Poneme de vuelta el audio, por favor! Es el pajarito de Adriana. No, es la granja de Jorge Ferri, a mí no me mentí. Dame el audio, dame el audio de vuelta. Ferri, y lo otro que se me había ocurrido, a ver qué te parece. Y no hace falta tanto tiempo, pero viste, para dedicarle, qué sé yo, un minuto, un minuto y medio, si le da y... ¡Ese pájaro, se quiere ir ese pájaro! ¡Ay, no hay un pájaro que te dejó la amiga de tu titiga, de tu perro, de tu abuela, de la vuelta de casa! ¿Vos sabés que hay que ponerle oscuridad a la noche para que no cante? ¿Estás laburando en la pajarera? ¿Es una verdad? Le voy a decir a Andrea que me mande la foto. Ah, acá está, acá está. Mirá, me manda la foto. Mirá, Andrea, me manda la foto. La foto, tenemos en vivo la foto del canario de Fabio Vallejo, mirá. Chiquitito, Fabio. ¿Se ve bien ahí? No, Flavio, no me gustan esas cosas, ¿eh? ¿Por qué? Liberalo al pájaro, necesita libertad. Trajiste dos pesas adentro de una bolsa. No, no, pero no, no puedo. ¡Claro! ¡Pintero con pinta de verdulero! ¡No te dura nada, Boca Rosa! Después de los pescaditos, después del sushi. Son unos vigilantes, viejo. Vení, Lobito, vení. ¡Anda!